Ahí está, vamos en el centro de nuestro canal de YouTube para decirles que ayer se produjo una reunión muy importante en el Centro Comercial, Industrial y Turístico de Río Ceballos, donde el candidato a diputados de Hacemos por Córdoba, Carlos Gutiérrez, vino a hablar sobre la militancia y entre los presentes estaba el intendente de Unquillo, René Fabricín. Nuestro compañero Dante Leguizamón, periodista aquí de la radio, lo conoce desde hace muchos años y le hizo una entrevista jugosa y bueno, interesante ver cómo reacciona Fabricín cuando se le pregunta qué sensación tiene mientras que Valdazzi va a tomar tranquilamente a la fórmula de los Fernández a nivel nacional y bueno, tiene una sensación de que Fabricín a eso le va a costar mucho. Y también estaría bueno que se escuche, ya vamos a escuchar también en esta entrevista, que la escuche el electo intendente Valdazzi, porque Fabricín cuenta cómo realmente lo ayudó la provincia cuando asumió como intendente. Bueno, para escuchar, vamos a escuchar el audio entonces del intendente de Unquillo, René Fabricín. A ver si lo podemos escuchar aquí, ahí está. Bueno René, estás acá en Río Ceballos porque viene Gutiérrez a presentar su candidatura. Primero una impresión sobre eso, qué te parece que se está definiendo hoy en la política de Córdoba y en la política departamental con la candidatura de Gutiérrez. Y mirá, yo creo que está definiéndose un posicionamiento de Schiaretti en... No solamente en la zona, sino en la provincia entera, pero bueno, vamos a referirnos al departamento Colón. Yo creo que obviamente él nos ha pedido a todos los intendentes de que tratemos de traccionar la mayor cantidad de votos para obtener los dos legisladores que en este momento cumplen su mandato. Y bueno, y nosotros, al menos en Unquillo, estamos tratando de llegar a los sectores haciéndole ver con, digamos, que voten al presidente a quien ellos lo deseen, pero que a nivel diputado voten a la lista corta, como le llaman. O sea, pero bueno, creo que nos va bastante bien, por lo menos. Bueno, cuando uno analiza, te conozco mucho la zona, te conozco mucho a vos, cuando uno analiza la zona, imagina que hay algunos candidatos de internet que imagina que van a votar a Alberto Fernández por un perfil. Hay otros a los que le va a costar un poco más. A ver, si yo hago una lista, a Valdési le va a costar menos que a vos. ¿Es así? Es probable. Sí, seguro que sí. Claro, obvio que sí. Sí, es verdad. ¿Y tenés definido a quién más va a votar? De paso te lo pregunto. No, 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 todavía no lo tengo definido. Pero realmente no me parece hoy un tema tan trascendente, porque creo que la elección no está definida, así que no hay mucho más para... No quiero aparentar lo que no soy, porque, bueno, toda la vida ha sido una conducta y no la voy a cambiar en este momento. René, he hablado mucho con Spiconia esto, también lo he hablado con Salivi, y con vos en su momento en la radio también. Uno no puede no sentir que esto que vivimos hoy es parecido al 98, al 99, cuando ustedes negociaban el pacto fiscal con la provincia, o ya se había negociado en una última parte del pacto que faltaba. ¿Cómo sentís eso? ¿Estamos cerca de esa época? Mirá, yo siempre he dicho que el mérito mayor de De La Sota fue el pacto fiscal. ¿Al cual? Porque a los municipios nos salvó de una debacle anunciada. Creo que la gente no lo ha sabido ver, o no se ha sabido vender bien eso. Para mí fue lo más importante que hizo De La Sota. O sea, hoy nosotros no estamos mal, yo estoy hablando de un quillo, ¿no? Estamos más preparados. Y además la experiencia sirve también. No solamente te trae muchos años encima que es una macana. Eso no está bueno. No, para nada. Pero también te permite manejar situaciones complejas y avizorar lo que va a pasar. Entonces, no nos toma tan de sorpresa como la otra vez. No es la misma situación. Lo que pasa es que yo recuerdo, sí, como muy complicada la del 2001, de 2002. Porque nosotros estábamos acostumbrados a trabajar sin coparticipación. No te olvides que todo el periodo de una estrista... La coparticipación embargada, un peso. Un peso. Entonces, nosotros ya veníamos con un training mamita. Entonces, de pronto que te lleguen las coparticipaciones, como un aire que no lo teníamos. Y eso fue un mérito. De La Sota era una persona inteligente. Y si nosotros somos la primera trinchera que tiene la crisis, ¿cómo nos van a desamparar? Bueno, el maestro nos desamparó. En cambio, De La Sota nos posibilitó a que nosotros ocupáramos un rol, no digo destacado ni mucho menos, pero sí de atemperar un poco la situación difícil. Lo que pasa es que después vino el 2001 y el 2002 y luego volvimos a caer. Hoy no es la misma situación. Es como que institucionalmente el municipio de Unquillo está más preparado que en aquella oportunidad. La última. Valdácio va a asumir ahora en una situación muy parecida a la que asumiste vos en 2015. Vos tuviste que tomar un par de decisiones, no un par, varias decisiones muy complejas, con gente que perdió sus contratos y demás, y recién ahí empezaste a poder gobernar como vos querías. ¿Pensás que esto es una condición a la hora de agarrar un municipio, tomar esas decisiones en esos primeros días? Mirá, la experiencia te indica que si tenés que tomar una decisión desagradable, tenés que hacerlo cuando estás fuerte. Yo había ganado por muy poca diferencia de votos a un gobierno que estaba enquistado en el poder y que creyó que el poder se manejaba como si fuera un patrón de estancia. Y todas las cosas que hizo en la última etapa estuvieron jurídicamente pésimas y con un tinte electoralista muy marcado. Entonces, a mí me pasó lo mismo cuando yo me tuve que ir, pero nosotros teníamos hechas las cosas legalmente bien y protegimos al personal. Además, yo te voy a preguntar una cosa. Nosotros primero, que la gente no entienda, nosotros atacamos los decretos que estaban mal redactados porque no tenían. No existía la partida, no tenía la publicidad, no había intervenido el tribunal de cuentas y no tenían el dinero, que es lo de menos, porque vos podés deber. Pero además, formalmente no estaban bien hechos. No, para nada. Entonces, nosotros hicimos caer y tratábamos de hacerle ver a la gente que no era para todos. Y como luego fue, porque después se fue reincorporando a la gente. Algunos quedaron fuera, pero también fueron los que tomaron una actitud totalmente intemperante, que no me entendieron. Yo te puedo asegurar que hay gente que yo personalmente le pedía, por favor, no renuncies, no te vayas. Porque eran gente que yo quería o que realmente era positiva o que nos habían dado una información que no la conocía, pero que había sido gente buena. No, pero era como que la gente se retroalimentaba y había gente que fogoneaba todo eso. Entonces, bueno, me desarmaron. Entonces, tuve que apelar a broquelarme durante casi tres meses. El paro terminó el 8 de julio. Pero la situación difícil fueron tres meses. Cuando yo entré, ya estaban de paro. Entonces, no se puede... Ahora, es tan inocente la gente que entró a trabajar el 30 de noviembre cuando el 10 de diciembre entraba otro intendente. Convengamos. Tampoco eran inocentes las personas que resultaron perjudicadas. Ahora, si vos me preguntás que yo me siento orgulloso de eso, para nada. Me da vergüenza. Te lo digo con todo honestidad. Aún hoy. Bueno, fueron medidas necesarias porque si no me tenía que ir yo. Jalín lo hizo para que yo me fuera. Yo había luchado mucho. Durante un año y medio hice una campaña. Me recorrí toda la ciudad de cabo a rabo. Primero, para ganar la interna. Porque nosotros dijimos, bueno, la Unión Vecinal y el Partido Justicialista vamos a presentar candidatos distintos. El que gana, gobierna. Y el que pierde, va a acompañar. Yo tuve la desgracia que el que perdió, abrió otro partido. Se fue por otro lado. Bueno, no sé por qué ganamos. Será porque la gente realmente estaba cansada del gobierno anterior. Es evidente que estaba harta. Porque si no, no hubiésemos jamás podido ganar. Y después volvimos a hacer otra campaña. Una campaña definitiva. También con un esfuerzo tremendo. Sin recursos. Ganamos. Entonces yo decía, ¿me tengo que ir ahora? Que hicimos tanto esfuerzo. No, voy a pelear. Decí que tuve un apoyo incondicional de la gente. Y una presidencia del gobierno de la provincia. Que me podía haber intervenido. Por toda la crisis que había. Pero yo creo que eso no sucedió. Pero ni siquiera me llamaron, ni me tocaron, ni nada. Pero yo te voy a decir una cosa. ¿En qué nos ayudó la provincia? Cuatro millones de pesos en diciembre. Un adelanto de coparticipación. Y un millón en enero. ¿Nada más? Nada más. O sea que Valdasi puede esperar eso también. Bueno, no sé. Eso lo estás diciendo vos. Nosotros lo sacamos con recursos del pueblo. El pueblo pagó la crisis. René, te esperamos un día en Buenavista Radio. La radio de Sierra Chicas. Bueno, con todo gusto. Con todo gusto. ¿Qué me querés? Una cosa que te voy a decir. Puedes fuera de agua.